Basta corazón, no llores, tu vida no tiene remedio, tu vida no tiene perdón Corazón, ¿qué dice? Basta corazón En palo me vas cautivando, corazón, y cantote en otra duela Corazón, en palo me vas cautivando, corazón, y cantote en otra duela Corazón, me pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste Corazón, ahora me pides volver Si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Si el destino lo ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca, corazón Y salud, con los campeones, Morenada, Laicaconda Salud, salud a todos ustedes Vamos Y como se bailan las mujeres, vamos a bailarlo Agarra a tu pareja y ponte a bailar compadre Si alguna vez yo te amé con pasión y locura No lo vuelvo a hacer, no, 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 no lo vuelvo a hacer Si alguna vez yo te amé con pasión y locura No lo vuelvo a hacer, no, 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 no lo vuelvo a hacer Esto es mis ojos, este corazón No creeré ya más en ti, te juro que nunca lo hará No, 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 nunca más lo hará Esto es mis ojos, este corazón No creeré ya más en ti, te juro que nunca lo hará No, 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 nunca más lo hará Ya no, ya no volveré a enamorarme más Y ahora, como se encanta mujer Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Ahora, me dices que te vas Te quise con gran pasión, yo no lo niego Tuviste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Pasar de cómo olvidar nuestro cariño Cuando te conocí, me prometiste Corraste quererme siempre, eternamente ¡Ahora usted! Cuando te conocí No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causa de mi pobreza Si es así, vete nomás, busca riqueza Chicas ¡Ven mí! Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor Que sepa querer y amar sin condición ¡Los capos! ¡Los capos! ¡Ya no quiero! ¡José! ¡José! ¿Por qué? Oh, mi cariño Ya buscaré otro mejor Que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones ¡Eso! ¡Vamos! Y ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Ese pasito Báilalo Gózalo Y disfrútalo compadre Vamos a bailalo Vamos a bailalo Vamos a bailalo Gózalo ¡Vamos! Ese Y ese pasito Ese pasito Ese pasito Se baila así Agarra a tu pareja Vueltecita Vueltecita Aguentecita Aguentecita Ayayá ¡Saúl! Aplausos para todos ustedes Un aplauso ¿Y dónde están los laica vineros?